Nuestra ponente del día de hoy, porque el tema que tiene está excelente. Bueno, ella es la licenciada Carilis Vargas de GDO Internacional, licenciada en Relaciones Industriales, especialista en desarrollo organizacional con diplomado en las áreas de relaciones públicas y protocolo y prevención de riesgos y economía. Tiene amplia experiencia en el área de talento humano y desarrollo organizacional en empresas de diferentes rubros como la minería, seguridad, salud, logística, sistemas de climatización, consultoría y energía. Y bueno, el tema que nos trae el día de hoy es inteligencia emocional y mindfulness como herramienta de prevención ante factores de riesgos psicosociales. Así es que, Carilis, bienvenida, te damos la más cordial bienvenida desde Global Consultores a esta tu sala. Y bueno, te cedemos los micrófonos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rocío. Y buenas tardes a todos los que están conectados el día de hoy. ¿Vas a presentar tú? Kareli, si te gustas, tú puedes proyectar. A ver. No me está dando la opción. Ah, ok. No te preocupes. Entonces ahorita vamos a proyectar desde acá. Este, voy a cerrar la anterior. Perfecto. Enseguida proyectamos. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más se va sumando a la sala? Coméntenos porque yo ya veo que está más gente aquí. Más que lista. Ya está, ya está, baja. Sí, está listo. Bueno, una vez más entonces le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar todos conectados. El día de hoy, como dijo Rocío, el tema que les traigo es inteligencia emocional y mindfulness para la prevención de factores de riesgo psicosociales. Así que espero que les sea provechoso a todos el tema y que les guste y que podamos aprender un poquito más el día de hoy en este gran foro que está organizando Global Consultores. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya Rocío me presentó. Como les dije, mi nombre es Carelis Vargas, trabajo en GDO Internacional y el día de hoy quisiera empezar la presentación con una historia. Si me ayudas, Rocío, por favor. El día de hoy quiero empezar la presentación con una historia y es la historia de Yolanda. Yolanda es una trabajadora de 49 años. Ella duró 20 años en una empresa y Yolanda fue pasada por varios cargos luego que el cargo que venía ocupando desde mucho tiempo fue eliminado por reestructuración de personas. Y por cosas organizativas suspendieron su puesto y ella fue pasada a una tienda por departamento porque de eso era la empresa y fue pasada a todo lo que era vestuario. Ella tenía una hernia discal y no podía levantar peso. Yolanda allí se encuentra con un jefe que no le habla. Este jefe tiene una actitud muy hostil, la ignora, le dice comentarios inapropiados, la trata despectivamente con otros supervisores. Este era su supervisor directo. De hecho, ella tenía tres supervisores más, los cuales le daban órdenes contradictorias. Yolanda fue al departamento de recursos humanos a pedir su descripción de cargo porque no sabía bien en qué consistía su cargo ya que recibía contradicciones todo el tiempo. Yolanda, bueno, va a recursos humanos, le niegan la descripción de cargo y esto les genera mucho estrés. Un día, uno de los supervisores que tiene le dice, mira Yolanda, te insto a que dejes de faltar porque sé que tienes una condición de salud, pero te motivo a cambiar de actitud. Yolanda se queda consternada porque ella no hizo nada malo, ella solamente faltó por causas de su hernia discal. El otro supervisor, porque eran tres, el otro le dice, mira Yolanda, yo sé que eres una muy buena trabajadora, sé que has recibido felicitaciones del director, pero esta persona, este supervisor, tiene, tu supervisor directo en este caso, tiene algo contra ti, se refiere a ti como la otra, no te presta atención y habla siempre mal de ti con nosotros que somos los otros supervisores y con tus compañeros. Y la tercera, que era una mujer, le dice, mira Yolanda, esta persona tiene una fijación contigo, de verdad, no deja de hablar de ti, de decir cosas. Y bueno, Yolanda se sentía muy estresada por todo esto. En palabras de la propia Yolanda, decía que cuando ella tenía que hacer algo, ella lo hacía, que si faltaba un compañero, ella hacía el trabajo sin que se lo pidieran y estaba muy comprometida con la empresa. Pero esta persona, de verdad, les dificultaba mucho el trabajo. Yolanda cae en depresión por toda esta situación y es llevada al hospital. Cuando es llevada al hospital, ella pide al Departamento de Recursos Humanos que se levante un caso por acoso laboral, el cual conforma la comisión, hacen una investigación y después de algunas irregularidades, no entrevistaron ni a Yolanda ni a sus testigos, ellos decretan que no hay acoso laboral. Esta persona no la deja hablar por teléfono, no la dejaba hablar con otros porque decía que no trabajaba, la vigilaba constantemente por las cámaras. Así que, al la empresa decir que no había acoso laboral, Yolanda se vio devastada. Fue internada de nuevo y nueve días después la sacan de la clínica. Y al mes que la sacan de la clínica, Yolanda se suicida. Lamentablemente, esta historia tiene un final muy triste y a mí me encantaría haberles inventado esta historia para abrir el tema de hoy, pero lamentablemente es una historia real. La vida de Yolanda terminó a los 49 años por esa situación que le desencadenó un estrés que ella no pudo controlar y no supo cómo manejar. Lamentablemente, esto pasa mucho, sobre todo en sociedades muy estrictas. Por ejemplo, la sociedad, esto fue en Occidente, pero la sociedad japonesa, si me ayudas Rocío con la siguiente lámina. La sociedad japonesa es muy estricta en todo lo que son jornadas laborales. De hecho, ellos tienen un nombre para las personas que sufren de estrés laboral o se suicidan o mueren súbitamente por estrés laboral. Los llaman Karoshi. En Japón, más de 2.000 personas al año se suicidan por estrés laboral relacionado con trabajo excesivo y condiciones malas de trabajo. Hubo un caso que a mí me conmovió mucho de Maxuri Takahashi. Ella era una joven de 24 años, apenas 24 años, entrando a una agencia de publicidad. La joven había dejado constancia de que el trabajo era muy duro, que trabajaba más de 20 horas diarias, lo dejó por escrito en su cuenta de Twitter. Maxuri terminó saltando del balcón de su residencia diciéndole a su madre, dejándole una nota que decía eres la mejor mamá del mundo, pero ¿por qué todo tiene que ser tan difícil? Estas personas, si bien estas situaciones terminaron en un caso extremo, estas cosas pasan, pasan en la vida, le pasan a gente que no conocemos y muchos de nosotros somos expuestos a situaciones de estrés en el trabajo que tal vez no tienen este desenlace, digamos que nuestra cultura latina es un poco distinta a todo, a cómo se lleva el trabajo, sin embargo, siempre estamos expuestos a factores de riesgo psicosociales que nos afectan, nos afectan nuestra salud, nos afectan en nuestro estado de bienestar. Si me pasas la siguiente, Rocío. Y estos factores de riesgo psicosociales a los que nos enfrentamos no son más que las características de las condiciones de trabajo que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se les llama estrés. Quiere decir que todas estas situaciones desencadenan estrés en nuestro cuerpo. Si descomponemos la palabra psicosociales para comprenderla mejor, podemos ver que es psico porque afecta a la psique, a la mente, y social porque tiene origen social, determinadas características de la organización del trabajo. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver algunos riesgos psicosociales y me gustaría que cada uno reflexionara si alguna vez han estado expuestos a alguna situación similar. Puede ser ustedes, pueden ser algún familiar, algún amigo, un vecino, alguien que sepan que ha estado expuesto a estos factores de riesgo y que han afectado su vida de una u otra forma. En primer lugar, tenemos los factores del entorno del puesto de trabajo, todo lo que son las exigencias psicológicas, que son cargas excesivas de trabajo, jornadas largas e irregulares, falta de claridad en las funciones, falta de autonomía, un ritmo muy elevado de trabajo. Luego tenemos los factores organizativos, los estilos de dirección inadecuados, todo lo que es la valoración inadecuada de los puestos de trabajo, ausencia de cultura de seguridad, un salario insuficiente, una valoración inadecuada de los puestos de trabajo. En tercer lugar, tenemos relaciones en el trabajo, todo lo que es acoso sexual, acoso laboral, violencia laboral. En cuanto a seguridad en el empleo y desarrollo de carrera, tenemos lo que es la dificultad para desarrollarnos dentro de una empresa, de hacernos promoción. Luego tenemos las cargas totales de trabajo, la doble presencia, que es la dificultad para congeniar mi vida laboral con mis responsabilidades en el hogar, en mi familia, un descanso insuficiente. Todos estos factores me gustaría que los analicen y vean si han sufrido de exposición a estos riesgos. ¿Por qué? Porque muchos dicen y tienen razón que la empresa debe asegurar, la empresa debe asegurar que estos factores de riesgo psicosociales sean minimizados, que no nos afecten, que tengan mecanismos para corregirlos, pero ya lo vemos en el caso de Yolanda, la empresa tenía un mecanismo para corregir estas situaciones, se designan comisiones, pero muchas veces no tienen los resultados esperados. Y nosotros no podemos dejar que, si bien la empresa tiene que ocuparse de eso, nosotros no podemos dejar nuestro bienestar como personas en manos de la empresa, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro propio bienestar. Y bueno, ya sabemos que todo esto genera estrés en nuestro cuerpo. ¿Y qué es el estrés? Digamos que es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas y fisiológicas del comportamiento a ciertos aspectos negativos del contenido. Las personas experimentan estrés cuando se sienten exigidas y no pueden responder con la capacidad que necesitan esas exigencias. Entonces, les cuesta satisfacer estas exigencias. El cuerpo genera cortisol, genera adrenalina, ya que él busca defenderse. Digamos que el estrés se produce para que nosotros podamos defendernos. Antes, cuando nos perseguía un tigre en la antigüedad, el estrés se generaba porque el tigre me iba a comer y yo tenía que escapar del tigre. Entonces, se generaba adrenalina, cortisol, todas esas hormonas que me permiten reaccionar rápido y salvar mi vida. Hoy el tigre tiene otras caras. Hoy el tigre es nuestro trabajo. Hoy el tigre puede ser nuestro jefe. Hoy el tigre puede ser una jornada agotadora, muchas horas de trabajo. El tigre puede ser una descripción de cargo que no está clara y no tengo clara lo que debo hacer, cómo debo responder. Entonces, hay que ver cuál es nuestro tigre el día de hoy. o tal vez es la falta de empleo, podría ser. Entonces, si esta situación se prolonga, genera lo que se llama la cadena del estrés y el estrés empieza por la percepción, tal como lo dice la lámina. Percibimos una situación riesgosa, una situación exigente y ante esa percepción generamos conductas y hábitos. Esas conductas y hábitos son hábitos compulsivos, por ejemplo, si como, empiezo a comer más o a dejar de comer, me como las uñas, si fumo, empiezo a fumar más, ese tipo de cosas. Y si el estrés se prolonga, va a generar síntomas físicos y psicológicos. Puede ser dolor de cabeza, tensión muscular, dolor de estómago. Y si yo no controlo estas variables y esos síntomas, va a desencadenar enfermedad. Entonces, esa enfermedad puede manifestarse como problemas cardiovasculares, problemas de tensión arterial, gastritis crónica, entre muchas otras afecciones que inciden en nuestro cuerpo por causa del estrés. Y esto pasa porque nuestro cerebro se encuentra secuestrado, ¿ok? Por la zona del cerebro que regula nuestra respuesta a estas situaciones de estrés, que es la amígdala. El cerebro, como ya les dije, funciona como un mecanismo de supervivencia ante los estímulos que percibe como un peligro y si el cerebro detecta una amenaza, la amígdala toma el control de nuestra atención y lo dirige hacia ese peligro. Y si eso no lo controlamos, se genera este estrés prolongado. Pero, ¿cómo hacer? ¿Cómo yo puedo salir de este secuestro amígdalar? Bueno, sabemos que tenemos muchas inteligencias, pero una de esas inteligencias que define Daniel Goleman, que es el pionero en este tema, es la inteligencia emocional y es la que nos va a ayudar a salir de este secuestro amígdalar. La inteligencia emocional, como vemos allí, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de otros, de motivarnos y de manejar bien las emociones de nosotros mismos y en nuestras relaciones. La inteligencia emocional tiene dos dimensiones. La primera es una dimensión interna y esa dimensión interna nos hace gestionar nuestras propias emociones y nos da la capacidad de automotivarnos. y la dimensión externa es la capacidad de empatizar con los otros, de empatizar con sus emociones y de reconocer y gestionar las emociones de las otras personas que están a mi alrededor. Entonces, ¿pero cómo entonces esta inteligencia me ayuda a prevenir esos riesgos psicosociales? ¿Cómo me va a ayudar? Bueno, se ha estudiado que a mayores niveles de inteligencia emocional el individuo manifiesta menos niveles de estrés. Entonces, sabe entender las situaciones emocionales del entorno y desarrolla estrategias para poder manejarla. Identifica la emoción cuando nosotros tenemos inteligencia emocional y estamos ante una situación de riesgos psicosociales, nosotros podemos identificar esa emoción, regularla y usar esa información para afrontar el estrés. ¿Cuánto le hubiese ayudado a Yolanda la historia que escuchamos al principio o cuánto le hubiese ayudado a Maxuri tener estabilidad? Y lo mejor de estabilidad, si me ayudas Rocío, con la próxima lo mejor de estabilidad es que se puede entrenar. De hecho, esta es una definición muy cortita de inteligencia emocional que a mí me gusta mucho en lo personal porque es la colección de habilidades emocionales y toda habilidad se puede entrenar. Es decir, que yo puedo entrenar mi inteligencia emocional para llegar a un punto de poder gestionar mucho mejor el estrés y poder responder ante situaciones estresantes de una mejor manera. Si puedes adelantar. Pero ¿cómo es? ¿Cómo hago eso? Suena muy bonito pero ¿qué puedo hacer para hacerle frente al estrés con mi inteligencia emocional? Bueno, aquí les voy a dar una herramienta muy útil y muy, muy fácil de utilizar que es el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Lo podemos ver en la siguiente lámina por favor. El mindfulness es prestar atención al momento presente sin juzgar. Este tipo de atención nos permite aprender a relacionarnos de manera directa con aquellos que están ocurriendo en el aquí y en el ahora. ¿Ok? El momento presente. ¿Cómo puedo yo hacer para gestionar mis emociones por medio del mindfulness? ¿Cómo esto me va a permitir incrementar mi inteligencia emocional? Primero, el mindfulness se trata de, como dice la definición, vivir al tiempo presente. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo puedo apartar un minuto, unos minutos de mi día, pueden ser 10 minutos, pueden ser 20 minutos si está empezando a practicar y simplemente tomar aire. Tomar aire por la nariz y botarlo lentamente por la boca. Tiene que hacer la respiración ventral que es inflando mi barriguita, mi estómago y concentrarse en esa respiración una y otra vez. Yo digo, bueno, realmente es muy fácil, no debería ser tan complicado, pero sí lo es. No, es imposible, pero no es tan fácil como pensamos. ¿Si me ayudas, Rocío? ¿Y por qué no es tan fácil? Porque todos tenemos lo que llama el budismo la mente de mono. ¿Por qué se llama mente de mono? Porque nuestra mente va brincando de un lado a otro entre pensamientos y pensamientos como un mono lo hace entre los árboles. Él va saltando y saltando y nuestra mente puede procesar hasta 90.000 pensamientos diarios. ¿No les ha pasado que llegan a su casa, colocan las llaves en un sitio y luego se le pierden y no saben dónde las pusieron? Eso es, porque no estaba presente, no estaba consciente cuando deje las llaves en ese momento. O van del trayecto del trabajo a la casa y simplemente salen del trabajo y llegan a la casa y ni siquiera saben cómo llegaron. Saben que llegaron, pero en el camino no prestaron atención a nada de lo que había y iban como en piloto automático. Ese piloto automático generalmente lo tenemos todos porque no estamos presentes en el momento. Entonces, esa mente de mono va trabajando cada vez más y más y más y nos va generando ansiedad. Pensamos en cosas, ansiedades del futuro y cosas del pasado que tal vez nos lastiman o tal vez nos generan tristeza o rabia o tal vez una situación que no nos genera nada pero pensamos y pensamos y pensamos. Entonces, esos pensamientos son los que nos impiden tener una mente clara y eso es lo que busca el mindfulness. Tener la mente clara ya que nos permite tomar mejores decisiones y estar más presentes y conscientes del día a día. Seguimos. Pero bueno, el mindfulness en la cultura occidental. Sabemos que el budismo y sus técnicas llegaron a finales del siglo XIX pero a finales del siglo XX es que la psicología le presta atención y lo empieza a utilizar para aplicarlo en su psicoterapia. El hito más importante para el mindfulness en la cultura occidental fue en el 79 cuando se creó el Center for Mindfulness en la Universidad de Massachusetts por parte de John Kambatzin y él creó un programa de reducción de estrés basado en la atención plena que es cómo se define el mindfulness en la atención plena. Continuemos. Y bueno, está muy validado por diversos estudios todos los beneficios que tiene el mindfulness. de hecho neurocientíficos de Harvard estudiaron lo que sucede en la mente de aquellos que han sido meditadores a largo plazo y que han tenido en práctica esta técnica y han observado un aumento en la materia gris en distintas partes del cerebro asociadas a la memoria y a la toma de decisiones. En otros estudios se ha comprobado que los meditadores que tienen 50 años tienen la misma cantidad de materia gris en la corteza prefrontal que un joven de 25 años y se ha estudiado que las cosas nos es más difícil recordar a medida que envejecemos y ver las cosas más claras debido a que la corteza prefrontal se encoge a medida que envejecemos. Entonces, practicando el mindfulness y siendo un ávido practicante en el tiempo esta condición se puede revertir. Continuemos. Pero ahora ustedes me preguntarán ¿cómo pasa todo esto? Porque solamente concentrándome en mi respiración voy a lograr todos estos beneficios. Si dejamos un poquito la lámina anterior Rocío porfa. Imagínense ustedes que no saben nada de entrenamiento físico de training de fitness. Imagínense que no saben absolutamente nada y vamos a hacer un viaje en el tiempo vamos a ir al siglo XVIII o el siglo XVII como prefiera un poquito más atrás. Estamos aquí en el siglo XVII y yo les digo a todos que por hacer un movimiento con mi brazo de arriba a abajo y cargar peso o hacer una sentadilla bajar y subir hacer eso en repeticiones y mover mis brazos y mover mi cuerpo me va a hacer sentir mejor hacer que liberé endorfinas y me voy a sentir bien conmigo mismo me voy a mirar al espejo y me va a gustar me va a gustar la forma de mi cuerpo porque voy a tener los músculos definidos voy a desarrollar fuerza voy a generar bienestar voy a generar más salud en mi cuerpo imagínense solo eso solamente por subir y bajar el brazo o subir y bajar agacharme y subir en una sentadilla decir eso suena un poco en ese tiempo tal vez sonaba un poco fantástico de la misma manera funciona el mindfulness para la mente es un entrenamiento de la mente ok es como si aplicáramos todas esas cosas del training que no sabíamos en aquel momento y ahora sabemos y ya nos suena como que es algo cotidiano lo mismo aplica para el mindfulness pero es un entrenamiento para la mente pero ¿quién hace todo esto? ¿quién lo aplica? ¿cómo lo podemos ver en el mundo organizacional con resultados positivos? ahí sí Rocío si puedes ayudarme con la siguiente lámina bueno nada más y nada menos que Google que es una de las empresas más grandes de nuestra de nuestra era Google tiene un programa de mindfulness desde el 2007 desarrollado por Chet Mentang él era un ingeniero que no tenía nada que ver con mindfulness él trabajaba en sus cosas de ingeniería fue de hecho uno de los ingenieros pioneros en todo lo que es Google y él empezó a estudiar este tema y empezó a ver que funcionaba y que podía ser aplicable empezó como una especie de broma y luego lo fueron aplicando y les dio muy buenos resultados es un programa que se llama Busca en tu interior y desarrolla la inteligencia emocional basada en la atención plena los resultados que ellos han encontrado en Google es un bienestar mayor habilidad para concentrarse y escuchar mayor inteligencia emocional una importante disminución del estrés laboral en aquellas personas que persisten en la práctica logran desarrollar una mente tranquila y al mismo tiempo estas cualidades conforman todo lo que es los cimientos de la inteligencia emocional y también les ayuda a fortalecer el liderazgo ¿por qué liderazgo? porque si tú estás en una habitación estás en una sala de reuniones con cinco personas diez personas y hay una crisis y todos están en crisis y nadie sabe cómo actuar y está en una situación muy estresante la persona que tenga la capacidad de tener la mente clara y tomar mejores decisiones tener la mente en blanco tranquila esa es la persona que va a poder liderar esa situación y qué es más liderazgo si no es más que liderar y gestionar las situaciones en momentos de crisis así que este programa les ha dado mucho mucho éxito a Google de hecho ellos dicen que las mejores ideas para Google les surgen cuando están en estos en estos estados de de meditación y después que tienen la mente clara se le vienen muchas ideas a la cabeza si vemos la siguiente lámina también les traje más casos de éxito en el mundo uno de los principales es Apple Apple bueno de hecho Steve Jobs practicaba era un ávido practicante de MyFullness dicen que todo lo que es el iPhone el iPad y todas las ideas que él tenía vinieron a él practicando MyFullness le ayudó mucho a centrarse y aclarar sus ideas en Apple de hecho tienen 30 minutos de meditación como parte del trabajo a fin de promover estas prácticas dentro de la empresa tenemos empresas como HBO que posee dentro de sus instalaciones recursos y meditación y programas de MyFullness dentro de las oficinas Nike también aplica este estos programas tiene espacios de relajación y la posibilidad de hacer yoga meditar y descansar sin tener que dejar sus recintos la cadena Marriott capacita a sus gentes en programas de atención plena ellos viven enviándoles mensajes motivadores a través de Twitter incentivándolos a que persistan en las prácticas de MyFullness para tener una vida más saludable Bridgewater también es muy importante porque popularizaron la práctica en todo Wall Street luego de instar a todos sus empleados a dedicarle tiempo a MyFullness LinkedIn también es un un ávido practicante de esta técnica se las recomienda siempre a sus empleados y socios entonces son casos de éxito que podemos ver en empresas líderes en su ramo que ponen en práctica estas técnicas y les ha dado muy buenos resultados pero ahora yo les traigo a ustedes cuatro recomendaciones básicas para empezar a practicar el MyFullness desde ya porque dicen ah bueno está bien está muy bien toda la información pero ¿qué hago? ¿qué empiezo a hacer desde ya? y desde hoy ustedes pueden empezar a practicar esta técnica los que ya tengan tiempo practicando siempre es bueno recordar las cosas que podemos hacer para aprovecharlo al máximo en primer lugar apartar 20 minutos al día para desconectarse y concentrarnos en nuestra respiración entonces puede ser 10 minutos en la mañana 10 minutos en la noche o juntan los 20 minutos todo depende de cómo se manejen en su calendario en su día a día en su agenda pero si van a comenzar empiecen por 10-20 minutos esos pensamientos esa práctica lo debo hacer sin juzgar si me vienen pensamientos a la cabeza porque van a venir y es normal solo debo aceptarlos y empezar a otra vez vaciar mi mente y concentrarme en mi respiración muchas veces tendemos a frustrarnos porque me vienen mil pensamientos a la cabeza y no puedo siento que no me puedo concentrar ese tipo de cosas pasan y van a pasar mucho al principio pero la idea es persistir en la práctica y poco a poco vamos a hacer los intervalos de claridad mental más amplios a medida que persistimos en la práctica la segunda recomendación que les traigo es practicar estar conscientes a la hora de llevar a cabo nuestras actividades diarias el mindfulness no es solamente llegar y bueno poner mi celular y practicar 10 minutos y ya podemos practicarlos en toda todo nuestro día y como lo practico estando consciente en todas las actividades diarias que realizo ejemplo me despierto estoy consciente de cómo me siento cómo dormí si siento alguna fatiga en el cuerpo qué es lo que estoy pensando qué pensamientos vienen a mi mente cuando me voy a cepillar los dientes siento la textura siento el sabor de la pasta siento la temperatura del agua al ducharme siento igual cómo el agua corre por mi cuerpo puedo disfrutar la ducha la temperatura del agua el olor del champú cómo es su textura todo eso al comer los sabores que estoy probando si disfruto algún sabor en especial si disfruto la textura la temperatura de la comida tener todo eso bastante presente al caminar cómo siento mis pies qué sensaciones me vienen a la mente cuando camino cuando siento mis pies en contacto con el piso cómo siento mis piernas al acostarme puedo reflexionar del día de cómo me fue cómo me siento en este momento si siento estrés si siento fatiga siento estrés en la espalda cómo me siento eso me va a ayudar muchísimo a disfrutar mis actividades diarias otro consejo que les puedo dar es observar tu respiración tus emociones y pensamientos debemos disfrutar del momento presente observar la respiración estar consciente de qué emociones se vienen a la mente y qué pensamientos son pensamientos positivos o negativos me ayudan o me desfavorecen estoy teniendo pensamientos repetitivos que no que no son convenientes que me están llevando a pensar cosas que no debo todo eso hay que tenerlo muy consciente y hay que saber que las emociones no son mi mente hay una teoría que se llama Big Sky Mind y es que comparan a nuestra mente con el cielo y a las emociones con las nubes que van pasando en nuestro cielo y ya sabemos que las nubes no son el cielo son pasajeras ellas van pasando de un momento a otro y esto es importante ¿por qué? porque una persona por ejemplo cuando tiene una situación difícil o está pasando por un momento de depresión es importante que entienda que esa persona no es su emoción no soy la emoción que estoy sintiendo en este momento yo no soy la tristeza yo no soy la rabia tampoco soy la alegría yo soy independiente de mis emociones las emociones solamente me están dando una señal una respuesta ante un estímulo que estoy recibiendo y eso es importante tenerlo claro también es importante saber gestionar nuestros pensamientos y que nos están haciendo sentir esos pensamientos por último ser consciente de las cosas que disfruto hacer y llevarlas a cabo y por qué les digo esto muchas veces hablamos de ese piloto automático ya en las láminas pasadas muchas veces vimos nuestra vida en piloto automático y no somos conscientes que el tiempo pasa y pasa y pasa y seguirá pasando y a veces decimos ay pasó el tiempo y ni me di cuenta no me di cuenta porque no estaba presente en ese momento estaba pensando en el futuro a veces pensamos en un futuro infinito que nunca termina de llegar porque cuando me planteo una meta me pongo otra y nunca terminé de disfrutar la meta que alcancé es importante que sepamos que debemos disfrutar las cosas que hacemos disfrutar de nuestra comida disfrutar del trabajo disfrutar de la compañía de mi pareja de la familia porque si no lo disfruto va a pasar y no me voy a dar cuenta cuando pasa no sé si todos vieron la película Click de Adam Sandler es una película que tiene ya sus años pero trata de ejemplificar un poco eso de que lleva su vida en piloto automático y cuando viene a ver la vida se pasa y no se dio cuenta y se perdió de todo lo que pasó en su vida por estar ansiando el futuro el futuro el futuro así que bueno que esto les quede de reflexión que debemos disfrutar las cosas que hacemos porque la vida pasa no nos damos cuenta y el momento de ser feliz de disfrutar de hacer las cosas que me gustan es hoy porque mañana no sabemos entonces con esa reflexión y con la siguiente lámina les quiero dejar este mensaje que es de Buda que dice los hombres pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud y por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente de tal forma que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido así que les insto a vivir el presente estar conscientes y disfrutando de cada día sobre todo en esta época de pandemia que no tiene tanta ansiedad y no sabe lo que va a pasar y como vi una cita del doctor John Moller en uno de sus libros el éxito es disfrutar el camino así que bueno espero que les haya gustado que les haya llegado el mensaje y si alguno tiene alguna pregunta con gusto las responderemos hola Kareli si aquí ya están llegando las preguntas si me escuchas bien ok excelente presentación mira yo bueno comentarte que agradezco mucho y seguramente los 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 que nos están escuchando que no quieras esas esas es como bajar a tierra como hacerlo no como aplicarlo porque porque hemos escuchado mucho y vemos páginas en facebook y todo estar presentes y vivir presente o sea pero muchas veces es pero como como lo hacemos como lo hacemos cuando estoy con algún tema bajo cuando tengo una preocupación económica o sea entonces es importante saber como aterrizarlo así nosotros ah mira lo puedo hacer de este modo con cosas tan del día a día como tú decías disfrutar el camino sentir creo que el hecho de que tenemos al menos digamos como que declarados cinco sentidos bueno usemos esos cinco sentidos al al como decir al máximo ¿no? por ahí tenemos entonces el sentir el olfato el disfrutar la comida el el este a mí me ha pasado que cuando cuando preparo algún alimento y este la textura o sea en realidad uno siente la relajación de la mente bueno a mí me ha pasado que siento que traigo luego muchos pensamientos y este y el poder enfocarse a uno es un relax que la verdad no dice aquí soy así es así es pero aún así experimentándolo o al menos hablaré por mí algunos de aquí nos comentarán también es muy fácil que regresemos otra vez ¿no? entonces es como que algo de tenerlo ahora sí que tener presente todo el tiempo que es un trabajo de todos los días de cada momento ¿no? y es un trabajo y no es fácil porque no es fácil siempre no va ahí como decimos la mente de mono saltando hacia el futuro hacia las ansiedades hacia las preocupaciones hacia las distracciones y y eso es lo que no nos deja vivir el presente que es el único tiempo que existe porque el pasado son recuerdos el futuro expectativas como como dicen por ahí así es bueno Karelis excelente tu tema muchísimas gracias aquí ya tenemos varios comentarios y también preguntas que las voy a empezar a leer perfecto dice Silca es interesante y los beneficios del maestro son excelentes ¿en qué momento del día es conveniente llevar a cabo si se implementara en el centro de trabajo? eso claro va a depender de la dinámica del negocio porque si es un negocio de venta si es un negocio o sea va a depender mucho de la dinámica del negocio yo creo que siempre que apartemos un tiempo determinado para hacer la práctica en el trabajo siempre nos va a beneficiar más que si nos beneficia más en la mañana en la tarde eso puede ser para para nosotros como personas individuales pero ya eso practicarlo en el trabajo si se acomoda o sea si va a ser grupal y va a ser a un horario definido si dependería de la dinámica del negocio de cómo les acomode mejor es preferible siempre en la mañana para tener la mente clara ok pero pero eso si es una exigencia de la empresa que no se le puede hacer ya que depende de cómo se maneje con los clientes con las responsabilidades que tenga del día a día ok excelente luego también tenemos comentarios Julio Ramírez dice una muy buena exposición Silca Bernal comenta gracias por compartir este tema que fue quien hizo la pregunta ahorita Arlen López una muy buena presentación muy clara y de muy buen contenido este y Julio también nuevamente felicitándote Carelis Fernando Bedoya desde Colombia saludos Fernando gracias también por estar aquí y tenemos una pregunta más de Darío Vigueras comenta también muchas felicidades y gracias por la plática y pregunta ¿alguna meditación guiada que recomiendes en la red? sí las de Deepak Chopra son muy buenas Ismael Cala les hace la traducción igual hay muchas aplicaciones con meditaciones guiadas que están en Play Store y las podemos buscar o en iTunes generalmente yo recomiendo las de Deepak Chopra las guiadas porque son bastante completas y tienen un programa amplio de Mindfulness excelente y luego hay varios retos retos también que sacan cada día y todo eso muy bien está Wendy López Wendy Solís también excelente ponencia y bueno todos quedamos maravillados es muy interesante poder bajar también es importante bajar a tierra y entonces ya lo relacionamos con en qué momento de nuestro día lo podemos empezar a aplicar y ya este seguramente que hoy antes de dormir ya vamos a empezar a disfrutar de nuestra de nuestra camita y de ir para poder sentir todo y finalmente Julio Ramírez también comenta el Mindful contribuye a levantar barreras inmunológicas bueno eso es un dato súper importante que el doctor Julio Ramírez desde Colombia nos está también acompañando muchas gracias este ese punto tan interesante así es que muchas gracias Carilis nuevamente y aquí les doy los micrófonos a Elisa un saludo un saludo un saludo